No pierdas de vista los árboles, no sabemos dónde está. No sé cómo no vomitas cuando te columpias. ¿Vieron eso? No. Está muy oscuro. Ok, 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 ok. ¿Qué está pasando? Peter, ¿qué viste? ¿Estás sintiendo la punzada? ¿Tienes la punzada? ¿Te punza la punzada? ¿Están viendo? Sí. ¿Osborn? No, no. Ese era verde. Este es azul. Ah, tú debes venir de otro universo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? No lo sé, parece que se está cargando. No me gusta, dispárale ya. No, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Corre rápido, ¿sí? ¿De qué hablas? A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Mejor no. Me ayuden. Ay, no, no. ¿Qué pasó? ¿Peter? ¡Peter! Peter, soy yo, Fleet Marco. ¿Me recuerdas? Soy Peter, pero no soy tu Peter. ¿Cómo que tú no eres mi Peter? ¿Qué demonios está pasando aquí? Te lo explico todo, pero primero ayúdame a detenerlo. Está bien. Tú rodealo y yo lo desenchufo. ¡Hay que hacerlo! ¡No puedo detenerlo más tiempo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No puedo detenerlo! Un Peter diferente. ¡Qué raro! Gracias. Perdón. No hay problema. Recuperé mi cuerpo. Ey, ah... Dirán que estoy loco, pero este no es su universo. ¿Es otro universo? Ajá. ¿Qué? Eso era lo que sentía. La energía es diferente. Me gusta. Relájate, amigo. En realidad, discúlpame a que esté aquí. ¿Estar en este universo? ¿O en el bosque? Porque odio el bosque. Me refiero al universo, señor. ¿Y qué? ¿Van a seguir fingiendo que no estoy completamente desnudo? Yo sí. Ah, no, no. Ah, yo, ah... ¿Quién era? ¿Y qué le hiciste? No, 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 tranquilo. Está bien, está bien. No, 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 no. Te puedo explicar todo. Solo confía en mí. Por favor, solo confía en mí. No confío en ti. No te conozco. ¿Qué es esto? Tomaste el bando equivocado. ¿Connors? ¿Qué conoces a esa criatura? No, 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 no. A la criatura no. Al hombre. Oh, son de los mismos universos. El doctor Connors era el científico de Oscorp cuando trabajé ahí. Un científico brillante. Hasta que se convirtió en un lagarto. Luego quiso convertir a toda la ciudad en lagartos. Está loco. No era una locura, Max. Era el siguiente paso en la evolución humana. El dinosaurio habla. Lagarto. Cierto. Hablando de... ¿Qué te pasó? Según recuerdo, tenías dientes chuecos y usabas lentes y estabas calvo. ¿Te hicieron una cirugía plástica? Oye, yo te puedo hacer una verdadera transformación. ¿Adivino? En un lagarto. Exacto. Pueden dejar de hablar. ¿Dónde estamos? Es complicado. El calabozo de un hechicero. ¿De un... ¿De un hechicero? No hay otra forma de decirlo. Tal cual es el calabozo de un hechicero. Pues quédense con su magia. Yo quiero esa nueva energía que provee. ¡Ay, Peter, hola! Hola. ¿Ya llegaron esos tipos? Debe ser uno eléctrico y uno de arena. Sí, ya están todos y bajo llave. Perfecto. Me voy a quedar aquí un rato para reparar los daños. No quiero que me vuelvan a echar la culpa. Sí, ok. Pero oye, yo... No haría nada de esto sin ti, así que gracias. Sí, de nada. Oye, pregúntale si esto es una criatura árbol o un científico que se convirtió en un árbol. Ese es un árbol. Es un árbol.